buenos días retomamos temporada después de nada de unos días de descanso aquí en Valdecería vamos a hacer la ruta del trail 2024, el tercer trail Coba da Buche, el trail corto que son tres y pico de unos 600 de desnivel más o menos 650 aproximadamente a ver cómo nos va el día, está todo muy húmedo, yo lo hice el domingo un cachito y estaba muy mojado, a ver si escurrió un poquito, un día estupendo un día estupendo y nada, comenzó esta es la playa La Virgen una playa de muy poquito calado con lo cual baja muchísimo la marea allá al fondo se ven los barquitos, están a la almeja con el rastro y este es el puente del cachón este puente cuando hubo una riada hace algunos años se lo llevó, se lo llevó por delante la riada entonces tuvieron que hacer una nueva y este es el el famoso molino de marea molino de marea es llamado porque aprovechan o aprovechaban, ahora ya no estamos la subida de la marea pues entraba por aquí el agua aquí había una balsa enorme que se llenaba de agua y luego con unas comportas pues la iban soltando a a necesidad y era entraban por aquí por estos por estas partes hacia adentro y hacían mover las ruedas del del molino tenía creo que recordar que eran tres o cuatro molinos Pozo del Cachón molino de marea vista de la vista de la Villa Muradana desde la otra orilla desde la fábrica de de la Rocha fábrica de Salazón este seguramente también era otro Salazón y ahora vamos a ir hacia lo que le llaman las tres casas que era una construcción de un Salazón también que se intentó hacer pero no se llegó a rematar porque pues porque no lo sé pero creo que no entendió que había muerto el el promotor de la obra o el que lo iba a hacer que es esto de aquí está el día precioso para hacer fotografía el mar en calma una luz estupenda todo este tipo de Salazones tenían las construcciones muy muy parecidas todas una nave a tres a tres aguas con columnas de piedra interna dejando el hueco en el medio para airear la construcción de piedra con su ramplita correspondiente para descarga de los pescados pero me acordé ayer profundidades del camino Verderolas creo que esto coincide con el anterior aún en parte con lo del año pasado hay bastante menos agua que el otro día el domingo primer regatillo importante ya vamos a ir así un poco hacia arriba no quería mojarme los pies ya de entrada joder el calito ha nacido por aquí era toda zona de carvallo pero estamos picando ya un poco hacia arriba hacia ese estallo pues nos falta la parte de tenemos que pasar hasta la otra vaguada hacia el lado de allá no sé en qué momento cruzaremos para irnos hacia Oval de Valdecería y ir paralelos al río en nada cambiaremos de el sitio pues aquí vamos en espesura acercándonos a o rejo de Valdecería al río vamos a ir un cachito pegado al río hay una cordada ahí tapando el terraplén o protegiéndose del terraplén y luego haremos una subida hacia hacia fondo un pueblo medio abandonado también todo muy bonito a base de cordadas y aquí hay que ir más o menos por lo pisado porque nos metemos bastante en espesura ya ves que es casi bosque tropical o sin casi aquí va el señor Jaime el mayor burro delante y el señor otario aquí va su protector el guardaespaldas exacto a ver si no nos sale un jabalí porque nos acabamos de cruzar con un bicho que no veas él mirando para nos nos mirando para él guiñando hoyo por ahí abajo no sé si se ve al río lo que le hice le hice unas fotos muy bonitas aquí por ahí no es una cordadita de protección está muy bien por si lo sacas ahí tenéis el río no eran las botas si no yo te hubiera gritado pues ahora ya está escurrido imagínate el otro día cómo bajaba eso el bosque animado saluda a la cámara good morning seguimos por selva como podéis apreciar carvallos majestuosos loureiro y mucha hiedra paredes antiguas de terrazo que no sé qué terrenos tiñan por aquí pero las parediñas están muy benfeitiñas y bien delimitadas en terrazo todo y aquí tengo que parar pues seguimos bajando hacia el curso del río y luego tendremos que volver a subir otra vez hasta hacia la parte de arriba del monte ya veis la espessura tremenda prácticamente quedamos a oscuras el río se oye por ahí abajo de hecho va por ahí abajo ya tenemos otras cordaditas hacia arriba encordadas como veis la subidita tiene su miga como veis la subidita asis así Se estallo Vamos hacia la iglesia de Seestallo ¿Eh, Jaime? Bosque Encantado Encantado Estos cachos que se mantuvieron años y años sin quemar pues se mantienen vírgenes, ¿no?, de como eran antiguamente ¡Qué maravilla! Y la senda está estupenda Muy bonita Muy bonita Por aquí en verano tiene que refrescar Amigo, te quedaste apoyado hoy Bueno, llegamos a la iglesia de San Miguel de Seestallo Hola Hola Y aquí pararemos a tomarnos algo Nos estamos esperando Capilla de San Miguel de Seestallo Estamos ya bajando Descansamos un poquito en ese estallo en la iglesia Bocadillo Y ahora ya vamos Digamos de vuelta Y toda la bajada Y toda la bajada También pegada al río Muy chula también O por un lado o por otro A escoger Medio por arriba, ¿verdad? Es que, ¿sabes de qué me acuerdo? De esta loma Me acuerdo de esta loma Que es una loma de piedra Que pasamos por aquí Hacia la izquierda Entre unas piedras, ¿sabes? Cabelita Vamos Voy a grabarlo desde aquí Metido en la espesura Vamos Estamos en zona de selva otra vez Con el río por ahí Y esa es la fiesta de San Miguel de Seestallo Están botando lume Estamos haciendo la bajadita Al final Pasaremos por una cascada Bastante bonita Queda un poco apartada Es una pena que no se ve La gran catarata La gran catarata Allá abajo Ahí está Vamos a hacer ahora el paso del río El domingo El domingo El domingo cuando lo hice Tuve que descalzarme Por la rodilla A ver si hoy baja un poco más Menos caudaloso Llevaría un par de días sin llover Y a ver si escurrió un poco Porque si no vamos a tener que descalzarnos otra vez Porque si no vamos a tener que descalzarnos otra vez Muy bonito, muy bonito Ahí tenemos el paso Y a ver cómo hacemos Vale Vale Oh Espera, espera Abandonamos el cauce del río Y ya vamos a Hacia población Han bajado mucha agua Pero Pero bueno, no tanto como días atrás Estaba súper inundado todo Los de mi pueblo Los de mi pueblo Los de mi pueblo ¿Qué? ¿Ahora? Ahora Ahora Ahí le vamos Llaneando Tarda en enganchar Estamos en burleo Que es más arriba de los cerros de arriba Todavía quedan Las cortes por ahí Otras derrumbadas Y poco más hay que contar Es un triple Mira Ahí jode de abajo De una corta seguramente Vaya bicho Bueno, selva de fieitas Para los que nos ven en castellano Son helechos Utilizado en Galicia mucho para hacer el estro O la cama Batumada, la cama de los animales De las vacas, de los cerdos Y cuando estaban secos Se utilizaban también para quemar Y hasta aquí mi lección etnográfica de hoy No sé qué caminito podía ser este Pero bueno Mira si era el que iba al molino Pues vamos ya por cerros Ya camino a A los colegios Y ya no, da el coche Y de ahí a la ducha Y rematón Y rematón por hoy Una ruta muy bonita Muy interesante Con cierto riesgo Y cierta complicación Un desnivel interesante Una apta para corazones frágiles No Y nada, ahí tenemos el colegio ya Y la carretera Bueno Ahí tenemos el coche aparcado ya A nada Hemos hecho Pues unos 1370 O una cosa así Con desnivel aproximadamente De 700 y algo Ya miremos después el remate Y bueno Un día estupendo Ni calor ni frío Y aquí nos despedimos Hasta la próxima aventura Mantendremos informados Cambio y corto ¡Gracias! ¡Gracias!